Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo no de tutorial de maquillaje, sino de una reseña que me han pedido muchísimo y son los labiales de la marca Vogue, que bueno, ya saben que es una marca colombiana y que tengo muchos y que, bueno, muchos digo yo porque he comprado últimamente varios, pero tampoco es que tenga todos y pues me estoy obsesionada usándolos, los han visto por mis redes sociales, por Instagram y todo que les posteo fotos donde estoy loca loca usándolos, más que nada los fuertes entonces me preguntaban muchísimo que me decían más bien que por qué no hacía como swatch, que hiciera una reseña o algo y pues bueno, dije, está bien, lo voy a hacer ahora y pues no sé cómo me voy a ir, es la primera vez que lo haga porque creo que lo voy a hacer así como en mis labios, pero no sé cómo me va a funcionar porque tengo que estarme lo quitando y poniendo y estos son así como de larga duración así que bueno, esperemos que todo salga bien, hasta donde tengo entendido varias chicas me han dicho que los venden en varios lugares de Latinoamérica yo la verdad pensé que era solo en Colombia, pero me han dicho que en Panamá, en Ecuador así que no sé si ustedes los han visto en sus países, pues díganme o déjenlo en los comentarios para que las otras chicas sepan dónde los pueden conseguir porque yo la verdad no tengo ni idea, ni siquiera sé si tienen en redes sociales porque no las he encontrado, también si lo saben déjenmelo aquí abajito pero es que la verdad no los han podido encontrar así que por eso es que me están viendo aquí como con los labios o bueno, con un maquillaje muy raro, como que muy pálido y todo porque me puse primero el más clarito para empezar así como del más claro al más fuerte y entonces el que me puse fue este bueno, les voy a mostrar, son estos así, o sea, así vienen estos labiales así en el tubito largo son de Vogue, pero de la línea colorísimo dice que duran 8 horas y dice color de larga duración y bueno, dice que trae 2 gramos qué más dice por acá, hecho en Colombia importado por L'Oreal Perú o sea, que también están en el Perú bueno, yo me imagino que están en varios lugares y poco en Venezuela, o no sé bueno, ustedes díganme, díganme porque la verdad no tengo ni idea y bueno vamos a empezar aquí con estos a mostrarles, vienen así larguitos y pues tú los abres y viene así este es el tono Mocha que es el que llevo puesto eso es uno de los últimos que compré es como un tono nude y pues bueno, ahora es la primera vez que lo uso acá me lo acabo de poner dejen, cojo mi espejo que se me hizo mi espejo ok, acá está me lo puse hace un ratito y bueno bueno, este lado me parece bonito es un tono neutro así que bueno lo tengo que probar como con un smokey eyes o algo así unos ojos fuertes porque así como estoy quedo como una muerta y aparte de que como que se parece mucho el tono de mi piel o sea, me da la impresión a mí entonces quedo como como extraña pues y disculpen que esté mirando por allá es que a veces me tiento de mirar ahí a la pantallita pero bueno sentí hace les digo que me lo había puesto hace como 10 minutos con este sí sentí algo diferente a los demás que he usado lo siento un poquito como pegajoso o sea, como maluquito o sea, como extraño pues y pues obviamente se me marcan mucho los cueritos y la resequedad de mis labios pero bueno, eso ya es porque yo tengo mis labios resecos aunque ahorita me exfolié y todo pero eso siempre pasa con los tonos así muy muy claros los tonos nude siempre pasa eso así que los voy a probar con un maquillaje muy fuerte ¿qué les puedo yo decir de estos radiales? les voy a hacer también el swatch aquí en mi mano que ya se me está quitando la alergia por cierto a ver espero que se vea es súper lindo entonces ¿qué les puedo yo decir de estos labiales? mientras me voy quitando este conversamos huelen delicioso punto a favor si duran mucho la verdad que sí yo me voy a trabajar con ellos o sea, cuando digo trabajar es porque me voy a maquillar con alguien por ejemplo el sábado tuve que maquillar a una novia a la hermana bueno, varias personas me lo puse aquí me arreglé por la mañana me fui para las 6 de la tarde llegué a mi casa a las 6 de la tarde y aún lo tenía uno de los fuertes entonces son de larga duración sí pigmentan muy bien tienen colores muy bonitos tonos muy lindos y huelen delicioso que es un punto a favor vamos a continuar bueno, yo tengo varios entonces voy a continuar con estos dos son de los más claritos este estos otros estos otros dos este uno de los últimos que compré este ya lo tenía este es en el tono malva y este es salmón les había comentado en un video que yo había había unos que eran mate y otros como satinados y que pues yo no sabía porque no decía en ninguna parte pero una chica creo que en un comentario me dejó que dependía del empaque que si el tubito como que daba avisos era porque pues era brillantico y si no era pues porque era mate pero el problema fue que yo los últimos que compré venían así súper empacaditos o sea venían muy muy sellados entonces así es como difícil uno darse cuenta entonces deberían como ponerle por ahí algún mate o brillo para uno saber estoy segura bueno estos dos son satinados este ya me lo probé y este también no me gustan por eso así que igual me lo voy a probar este es el tono malva o sea no son feos al contrario son súper bonitos pero como que no sé como que con la onda de los labiales mate o sea yo he visto que hay algunas chicas que les quedan estos labiales hermosos pero yo siento que a mí se me ven fatales no sé por qué a veces por mis labios no sé restricos o no sé qué cosa pero bueno aquí lo tienen bueno voy a avanzar un poquito más rápido porque siento que ya se me va a hacer eterno este video y voy a continuar con el salmón este también es como satinado bueno es este tono que hay acá como pueden ver pues no sé aquí yo lo veo lindo y en mis labios no sé creo que también pues si hablamos de satinados porque era un mil veces este que el anterior o sea el otro no me gustó mucho este es salmón como ya les dije bueno voy a continuar ya con los tonos oscuros que son los que tengo mayoría este es el rosa eléctrico este fue el que me puse el sábado y de verdad que siempre todo el mundo me pregunta por estos labiales estos que los voy a usar ahora sí son todos mate creo que de satinado solo tengo esos dos y bueno creo que la diferencia es enorme como se pueden dar cuenta estos ya son un cambio total estos son preciosos de verdad que estos sí me fascinan y bueno hasta ahora lo único que siento raro en mis labios es ese clarito que puse el primero este como muy no sé porque estos los pongo y son cremositos y al ratico como que se secan y ya como que quedan ahí todo el tiempo de verdad siempre siempre que me pongo estos labiales si yo salgo no hay alguien mínimo una persona me pregunta es una chica obviamente que labial llevo puesto o sea como que nadie se imagina que los pueden conseguir acá no sé porque si son tan lindos no sé si se hace más publicidad o qué cosa con esa parte que son súper baratos valen yo he comprado de 5 mil 6 mil 7 mil es como depende de donde los compren entonces pero igual son súper baratos así que este me fascina entonces ahora voy a seguir con este otro que es también uno de mis favoritos este se llama flamingo miren qué belleza y bueno miren el tono es hermoso es como un moradito como fluorescente está precioso bueno la aplicación la aplicación la estoy haciendo así como que perfecta porque de verdad desconquioso que para mí delinear los labios o hacer los labios es como una de las cosas más difíciles incluso más que hacer el delineado de los ojos entonces normalmente yo también me delineo primero como con lapicito y depende si son colores muy oscuros pero bueno la idea es que ustedes tengan aquí como una muestra una pequeña muestra de lo que es esto así que miren esta belleza este es uno de los que más me gusta o sea el anterior este ya se los puse acá el rosa eléctrico flamingo de mis favoritos pero los otros que vienen también son mis favoritos así que todavía no pude decidir cuál y bueno chicos todos estos que me estoy poniendo estos si para nada se sienten así malucos pegajosos no o que resequen mucho los labios tampoco y lo digo yo que a mí se me resecan todo el tiempo por unas pastillas que tomo se me resecan mucho los labios entonces esto es lo bueno no siento absolutamente nada con ellos ahorita vamos con este otro este es el magenta también es súper lindo bueno este sí es como un poquito más discreto pues o sea como más o sea obviamente no me voy a poner estos así como en una ocasión pues en un evento elegante o algo no estos los siento más deportivos y este pues sí así como más elegante por decirlo así ya como que los que vienen a excepción de uno son como más elegánticos entonces este también me gusta mucho bueno ahora vamos a continuar con bueno ya que me puse ese morado me voy a poner este otro morado ahora que me acuerdo este también este sí fue bueno este también fue de los últimos que compré y yo fue el primero que cogí y yo dije yo quiero este se llama vino chic pero 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 este también tiene como unos brillitos lo raro es que yo este no lo veo satinado por ningún lado no sé no sé que tengan que tengan de diferente o qué o vaina pues porque no sé voy a investigar bien voy a investigar bien eso porque no sé o sea yo le trato de echar cabeza a ver por qué unos vienen así otros no como algo para distinguirlos pero pues no importa vamos a hacer la aplicación de este a esto me trato deja pelos hasta mis labiales qué cosa a ver este miren se partió esto este si me acuerdo que no queda como lo veo acá porque yo aquí lo veo como un tono uva y aquí queda muy diferente o sea si se pueden dar cuenta no queda como esto miren como el el epaque pues pero igual pues está bonito bueno no sé yo con este todavía como que me siento extraña o sea es lindo pero a la vez como que el brillito y todo no es feo o sea es lindo de hecho si ustedes no son tan arriesgadas así como para usar estos tonos como los primeros que les mostré este no me parece a mí que no se ve como tan tan exclusivo como se ve acá porque yo por ejemplo se lo muestro a mi hermana y me dijo ay no a mí no me gusta eso pero apenas me lo puse y me dijo ah bueno no se ve como ahí o sea que si me lo pondría entonces como depende lo que a ustedes les guste pero a mí lo que no me gusta es no sé como que tiene brillito o una cosa extraña por ahí pero bueno no está mal ni que no me lo va a poner nunca más en la vida bueno vamos a seguir como con los rojitos ahora este es el dulce frambuesa es este de verdad que todos huelen muy rico huelen como de acá ay porque no había hecho esto al principio a mí se me olvida o sea todavía no me acostumbro que tengo que hacerle así para que se vean las cosas este es uno de los que más 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 me preguntan cuando me lo pongo de verdad o sea este es hermoso bueno este es yo creo que ahorita es como mi favorito o sea ahorita porque yo tengo temporadas o sea una semana es uno otra semana es otro y así ahorita es mi favorito porque es un tono rojo muy favorecedor o sea en primera es como a la vez yo lo siento como muy tanto se lo puede poner una persona una chica grande como o sea una niña más joven como que siento que no se les va a ver mal porque como que al tener eso ese frambuesita por ahí como que se ve bien pero no no espero o sea iba a decir otra cosa pero no recuerdo que era ya me acordé yo cuando compro los labiales rojos me fijo muchísimo que tengan no tengan tonalidad esos tonos naranja porque eso me hace ver los dientes más amarillos obviamente pues ya los tomo amarillos pero eso me los hace ver mucho más amarillos entonces hay unos que me los hacen ver o sea da la impresión de que mis dientes son más blancos pero esos son los tonos que ya les voy a mostrar ahorita último como los uva o sea los tonos morados muy fuertes vino y todos esos tonos hacen ver como los dientes más blancos así que eso es un tip para que lo tengan en cuenta bueno vamos a seguir con el escarlata que es este que hay acá también es como rojito pero un rojito como entre café o algo así marrón son engañosos porque aquí se ve un color y luego te lo pones y se ve otro color acá así se ve extremadamente rojo bueno yo creo que este si es como el clásico rojo pues me he dado cuenta que estoy llevándome como que los colores ya voy pa'l cielo mi este es rojo rojo miren que torcida soy bueno este si es super super rojo también super lindo así que si quieren un rojo rojo como para esta navidad o sea este si va a ser fijo que lo voy a estar utilizando así como el look de navidad así que este es el escarlata bueno vamos a continuar con este que ya solo nos faltan dos y este es del cereza este también también me he preguntado muchísimo por él bueno a ver te los pongo acá también estos tres últimos son como los rojos cierto el primero es del franjo esa el otro escarlata y este es del cereza pero pues como en diferentes tonalidades de rojo este también es como mastirando un poquito como a vino tinto creo que después de esto si voy a ser una experta pintando labios este es Starling perdón me ahogo bueno este está súper lindo la verdad bueno ahora si vamos para el último que este pues es como el más oscuro que tengo este es en el tono agraz creo que este lo utilicé en mi video pasado sí eso ya me lo han visto en mis videos también pelos del gato agraz y bueno este es como café vino tinto no sé estos tonos agraz bueno este punto obviamente ya no se ven así porque se ve como dañado el maquillaje por aquí por los lados y todo pero bueno lo que queremos ver es el color y este color está precioso a mí la verdad me encanta de hecho creo que con este look se ve bien bueno chicos estaba tratando de perfeccionarme este color para limpiarme un poquito así como los bordes y me acordé que este labial este tono en especial siempre lo uso con este brillo como lo vieron en el video pasado porque no sé me parece que queda un poquito mejor o sea no se tiende algo raro y ya con esta siento que queda perfecto o sea como que no es la cantidad de brillo sino solo un poquito y pues nada bueno aquí están todos los colores a ver espero que se aprecien muy bien ahí perdonen que esté torcida pero bueno es lo de menos les cuento entonces este primerito es el que me deja los labios raros y lo tengo que probar con unos ojos oscuros estos dos son los que son satinados estos de aquí para allá son todos mates a excepción de este moradito que ni es satinado como este ni es mate como este simplemente tiene como unos destellos brillos extraños por ahí una cosa muy rara y bueno los colores súper lindos mis favoritos del momento pues estos creo que los rojitos los rojitos son ahorita como los tres rojos me gustan muchísimo siempre me preguntan muchísimo cuáles son y todo ah por cierto no me regalaron esto ni nada si esto yo me los compré yo mismo pues de hecho les digo que no sé sus redes sociales ni nada pero ya vamos a investigar ya vamos a entrar en internet y vamos a investigar sus redes sociales porque acá acabo de ver en los labiales la página de sus cosméticos así que a ver vamos a investigar ahora mismo a ver cosméticos pobre punto cop a ver qué nos sale ah sitio sospechoso de contener software malicioso puede dañar su ordenador ignorar advertencias peligroso o sea ya vi ya vi ya comprobé que como que no tienen página no tienen nada no sé ustedes si saben déjenmelo en los comentarios pues para que todos nos demos cuenta de sus redes sociales y de pronto pues podamos seguirlo nunca los puedo etiquetar ni nada así que pues bueno ustedes ignoren que ya es el último color que apliqué que ya está feíto pero bueno ya les dije acá les voy a dejar en la cajita de descripción todos los colores que probamos en conclusión los labiales son muy buenos para ser tan económicos como todos unos son más lindos que otros unos tienen algo que no me gusta otros que sí pero bueno eso pasa hasta en las mejores marcas y más caras de maquillaje así que pues por eso no me preocupo y más no duele tanto cuando no te gusta algo que que no está tan costoso o sea como que no es que compraste una cantidad no sé si compraste así como un producto súper costoso o un labial de 20 30 mil pesos o incluso más y como que no te gustó el color no entonces no pasa pues como nada con esto huelen rico duran mucho tiempo yo lo he usado lo más que lo he usado son 6 horas o sea 6 horas y me dura las 6 horas obviamente esas 6 horas pues no he comido así que sea una hamburguesa o algo porque pues ya hay ni el labial que más dure pero pues cosas así normalitas pero de hecho si tomé si tomaba cositas que ustedes saben que uno con el vaso y todo como que lo deja ahí y para nada entonces pues en general les puedo decir que siempre que os gustó estos labiales alguien alguien me pregunta de qué marca son y qué color son bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado y les haya servido este pequeño no este largo videíto de reseña de estos labiales y pues así como como que se ven los tonos como siempre les digo se los dejo en la cajita de descripción les voy a dejar todos los nombres de los labiales que vimos acá y pues bueno les voy a dejar también muchísimas cosas que les puede interesar así que siempre vayan y revisen por favor de verdad que hay cosas a veces hasta descuentos y una cantidad de cosas que les va a servir muchísimo ya saben que si yo vine a otro país si hayan cuenta en esta marca por favor déjenlo en los comentarios al igual que si ustedes ya encontraron sus redes sociales y pues nada espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video bye